Es el morro más odioso, sabueso films, 2017 Oye, recuerdas aquel día, ok, no olvides que te quiero La noche es perfecta y me gusta como me lo hace La chica va a negociar y su forma en que se mueve cuando nace el amor Acuérdate en la cama que vas a sentir calor La noche es perfecta y me gusta como me lo hace La chica va a negociar y su forma en que se mueve cuando nace el amor Acuérdate en la cama que vas a sentir calor La nena no se detiene, parece una loba Su forma en que se viste que siempre anda a la moda Me gusta sus aretes, me gusta como le brilla Soy uno de las entregas, uno de los maravillas Sabe que soy rapero, le gusta mi cadena Ella me lo dice que la noche está que quema Mami, desvícete que te voy a vestar tu cuello No les hagas caso, yo sé que me odian ellos No le importa nada, ella tiene novio Es que no entiendo por qué todos me tienen odio Yo no veo ni cuenta, ella está conmigo Yo soy el bandido que entras cuando está dormido Mierda, se sigue soñando, está en el quinto sueño Su mujer está conmigo, mire yo seré a su dueño Su cuerpo me enloquece, me gusta su tatuaje Tú no te das cuenta cuando me manda mensajes La noche es perfecta, me gusta como me lo hace La chica va a negociar y me giras Suponga que se mueve cuando nace el amor Acostate en la cama que vas a sentir calor La noche es perfecta, me gusta como me lo hace La chica va a negociar y me giras Suponga que se mueve cuando nace el amor Acostate en la cama que vas a sentir calor Parece una loba cuando se trepa en mi Y no voy a olvidarlo cuando yo la conocí En la cama es diferente cuando se suelta el pelo Me la paso pensando en ella en noches de desvelo Su movimiento sexy es lo que me enloquece Se va a volver loca cuando yo su labio es verde El aroma de su perfume se quedó penetrado Pero hasta la fecha su novio no se ha enterado Ella lo hace mejor, ya tengo que admitirlo Le quito el dinero y ella no quiere decirlo Solo somos amigos y nadie se da cuenta Termina tu novio antes que te arrepienta ¿Por qué no la haces fiel? Porque tú no lo quieres Desde los quince años me está adicto a los placeres ¿Qué cuerpos sostiene para apenas veintidós? El morro más odioso como nosotros no hay dos La noche es perfecta y me gusta como me lo hace La chica va a medirosa y negra Suponga que se mueve cuando me hace el amor Acuéstate en la cama que vas a sentir calor La noche es perfecta y me gusta como me lo hace La chica va a medirosa y negra Suponga que se mueve cuando me hace el amor Acuéstate en la cama que vas a sentir calor No, no, no No, no, no